La actitud de servicio es la capacidad y disposición para realizar un trabajo, tomando en cuenta que la actitud inicia con la autoestima, el respeto consigo mismo y con los demás. La actitud es uno de los principales retos que tenemos en las organizaciones para poder garantizar un buen servicio. Cuando tú muestras una apertura, una disposición para poder escuchar a las personas, entender lo que necesitan, y tú simplemente te muestras empático. Al ofrecer un servicio, debe contemplar que el cliente es lo más importante y que estamos obligados a servirle de la mejor manera, ya que gracias a los clientes, un negocio u organización puede mantenerse en pie. Ofrecer una buena calidad de servicio tiene muchas ventajas. Una de ellas es que se crea una lealtad en el cliente. Un cliente que se siente bien atendido no solamente regresa al negocio nuevamente, sino que además le ayuda a la empresa porque la recomienda. Tienes que entender que sin esta gente no existes, no serías nada. La satisfacción de ver a un cliente feliz, de ver a un cliente contento, de ver a un cliente que se vaya de aquí agradecido por lo que recibe y por el servicio que todos los días nos esforzamos por brindarle. Dicen que el cliente siempre tiene la razón, independientemente de como nosotros los tratemos de atender, siempre tratamos de darles gusto, sobre todo a veces hay gente que nos pide hasta 6, 7 ingredientes en una pizza, que no es muy común, pero tratamos de hacerlo para que se vayan satisfechos siempre. Para tener una excelente actitud de servicio, debe de contemplar los siguientes puntos. Estos podrán ser la diferencia entre un cliente satisfecho y uno que no lo está. Cuando tú atiendes a alguien de una buena manera y tu actitud es positiva de servicio, de apoyo, etc., esto se va permeando, entonces ese es uno de los beneficios. Los clientes mismos te van a recomendar con otras personas. Cuando una empresa comete un error y trata de resolver ese error, el cliente queda satisfecho. En cambio, cuando encima de que una empresa se puede equivocar por alguna situación y encima de eso le responde mal al cliente, eso sí es una pérdida total. Clientes satisfechos, mayor ingreso de clientes al negocio, incremento en ventas y una mayor estabilidad laboral son los beneficios que usted podrá tener al presentar una buena actitud de servicio hacia sus clientes. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Óscar Lozano, Azteca Noticias.